A ver, uno, los jueces ya eligen a los jueces. Es así. Insisto, si queremos despolitizar la justicia, dejemos a los nuevos vocales trabajar y llegar a un acuerdo. Que el Partido Popular ya esté diciéndole a los nuevos vocales, sin ser aún elegidos, lo que tienen que decidir y lo que tienen que acordar, y luego acusar al gobierno de España de politizar la justicia, hombre, dejemos trabajar, insisto. El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, es ver cómo dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que ha sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo. Absoluta tranquilidad y confianza porque no hay nada. No hay nada. Y fíjese que el que el Partido Popular esté situando esto como uno de los principales elementos de su oposición demuestran que no tienen nada. Voy a comparecer el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de acción democrática, de calidad democrática del gobierno de España. Una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación en los bulos como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la otra derecha. Lo que estamos también estudiando y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Yo creo que hay mimbres para un acuerdo en Cataluña. Y además los acuerdos siempre son difíciles de lograr pero merecen la pena. Y creo que además en Cataluña merecen aún más la pena después de donde venimos. Y volvemos al punto de inicio. Y ese punto de inicio es la necesidad de que dos partidos que representan a una opción no nacionalista y una opción nacionalista barra independentista en Cataluña, es decir, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, se entiendan. Y creo que además el presente y el futuro de la sociedad catalana pasa por ese entendimiento. Todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades. Y por tanto tenemos que respetarlas e incorporarlas porque eso al final también es la garantía de la igualdad. Tratar de manera desigual a quienes desigual. No es lo mismo la financiación que tiene la comunidad de Asturias o de Galicia que la que puedan tener comunidades autónomas altamente o densamente pobladas como pueda ser la Catarana, la Valenciana o la Madrileña. Pero bueno, es un debate que tenemos abierto. Es que desde 2010 que no renovamos el sistema de financiación autonómica. El gobierno de España desde luego muestra su voluntad de abrir ese proceso de diálogo, negociación y acuerdo con todas las fuerzas políticas.